Día en día, el género urbano, el género urbano Saludos mi gente, buenos días, feliz inicio de semana Yo sé que ustedes lo saben, pero para que no se les olvide Puedes escuchar Más Linda en todas las plataformas digitales YouTube, Spotify, Apple Music, donde tú quieras Y pronto viene el remix, así que pendiente a eso también Gracias por ver el video Gracias por ver el video You know how it is, it's that pop star Did laps in the pool Did a bike ride earlier today Right now I'm just giving thanks Do you eat ice cream? And what are you watching? Puffy dog pouch It's called puppy dog pouch? No, puppy dog pouch Okay Okay I need a brother I need a brother Asad, do you see your brother moving? Do you see him? Yeah Let's get this day started Let's get this day started God is great Bless up everybody Let's get it Let's get it Let's get it Let's get it That's right, honey 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 I can't Honey Honey ok pero pero ya estás seguro que te vas a tatuar bro no sabes no sabes si te hicieras señora Azuli no le gusta señora Azuli eso fue la decisión de él te voy a aclarar no señores eso es mentira hoy nos vamos a tatuar y adivinen a quién vamos a hacer tatuar a Juancho Dios mío la verdad es que disculpen las malas influencias hola buenas tardes ¿cómo estás? bien creo que alguien se va a molestar si subo eso y se acabó la convivencia en esta casa te amo el primer día y miren para que ustedes se antojen chicos mi compañera Paola Jara estuvo hoy en el lugar donde van a hacer los shows ellos se presentan el 19 Mike y yo y Rey con el 18 y el 17 es el otro show si hubiera entonces ¿dónde podría haber amor? ¿de amor? ¿de la patria de con el cepillo o qué? ¿el cepillo? no con el cepillo es con el de Maxoli Karen o qué? el cepillo de Maxoli Karen ¡ay! no con el cepillo de Maxoli que hay diferente aquí estamos 100 palcos ya saben son 100 palcos solo hay 100 palcos no se pueden perder esa hermosa experiencia ya saben tenemos un show diferente y no se lo pueden perder no se pueden perder el tour la conquista amor ¿cuándo es? ¿cuándo es el concierto? el 19 de septiembre los esperamos en nuestro segundo tour la conquista su baño privado pueden pedir la comida todo le va a llegar ahí su trago su comida y van a van a parchar súper bacán eso está una hermosura ya saben no sé qué les dejo para que deslicen que obtengan sus accesos quiero que arranque esto comenzó la ansiedad ojo a esto llegan en el carro las personas que van a asistir al concierto encuentran el palco parquean su carro no, no, no no quiero sí tú eres fea tú eres fea siempre sí, pero estoy mal estos son los encargados de esta locura ¿qué más? ¿qué has hecho? Mauro Rafa los encargados de todo esto voy inventándonos siempre rafa carmen de pereira daniela largo marizales gabriela de la torre en ecuador jayner en el valle jennifer castañeda casanare carina pineda Bucaramanga a todos ustedes, gracias, saben que las amo mucho y que las extraño por ahí en los conciertos, nos vemos, soy yo, gracias. Y aquí está su palco, para que se tomen sus traguitos, y ahí está la tarima, esto va a ser una experiencia única. Le voy a presentar a un amigo de toda la vida, que tiene una canción, escribió una canción y quiero que la escuchen a ver qué opina. Vale, va. En el Valle, Lisette Cruz en Boyacá, Luisa Fernández en Medellín, Luisa Marina en Pereira, Naomi en Venezuela, Pau Andrade en el Huila, y le doy un saludo a Pau. Paula Barón en Tolima, Pilar Quintero en Bogotá, y Estefany Mendoza. Ojo a cómo va a ser el concierto, ya saben, aquí llegan en su carro, parquean, suben aquí. Día a día, el género urbano, género urbano. Día a día, el género urbano, 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 género urb